Un año más nos olvidamos de complejos, reglas y posiciones y nos preparamos para la fiesta de la carne, la diversión, la exhibición, el descaro. Este año el Ayuntamiento parte con la novedad de organizar dos semanas antes de que empiece la fiesta la presentación de esta, con la intención de ir metiendo ya el gusanillo del carnaval en los estómagos de todos los fontaniegos y fontanieras y a la vez informar de cada actividad y cada actuación, intentando que la fiesta sea mejor si cabe que la del año anterior. Doy paso al autor del cartera anunciador de este año, José Manuel García López.